El Castola estuvo en la planta baja de la casa. En esa planta baja vivía mi familia. Y subimos al piso de arriba para que arreglasen el local para hacer la Castola. Entonces tiraron las paredes y dejaron una ola grande, o sea, era una ola que iba desde el principio hasta el final, donde estábamos los chicos y las chicas. Y a la izquierda había una cantina, que era la cocina antigua de la casa, que creo que la cantina era una cosa parecida o igual, de las escudos de barriada, que todas tenían un comedor, pero ese comedor no se usó. Y luego había un vestíbulo a la izquierda, que se ocupó después como clase cuando aumentó el número de alumnos. La casa estaba rodeada de un jardín, unos 150 metros o así de jardín, y ese jardín se aprovechó con una parte detrás del gallinero, porque las jardines entonces allí tenían todas gallinero y huerta. y era lo que se utilizó como recreo. ¿Os habéis dado cuenta que no había hablado nada de servicios? Porque los servicios estaban aquí en la calle, abierto, lo que había sido un gallinero, el gallinero, lo que había sido la chabola de las alumnas, se habitó como servicio de chicos y chicas. ¿A iniciativa de quién surgió el tema? O sea, el constituirla y castor, por ejemplo, no la verdad. Bueno, yo creo que, no sé, fue Carlos Rizalda. O sea, en la calle de la visibilidad fue Carlos Rizalda al Nudo del Etero, y fundaron la sociedad, la sociedad, es que era una discreta. Hicieron propaganda, el duelo, y en un año creo que había ya más de 150 socios. Y esos fueron los, bueno, el objeto de la sociedad, conservar y extrepar, y el uso de los que eran, porque estaba bastante perdido en la calle. Enseguida de fundarse, que eran las escuelas que han dicho los adultos, dos años o sus cosas. Y entonces ya tenían el proyecto de crear una única historia. Lo que no hemos dicho es que la casa, la casa esa era de Pedro Rizalda, que había sido alcalde de La Plata, la casa de los tubos de castor. Este ya lo vencería. Pedro, Pedro. Pedro. Porque tengo paralelismo, ¿eh? Oda. En los locales, por cerinos, por personas del pueblo, en la de Castoran 67, pues sucedió lo mismo. Gente que no cobraba rentas, que no esto, y que estaba implicada en el proyecto de la Icastola. En el que lo... Irá Caslevi, la mayoría de los alumnos que eran, diréis más coparlantes, pocos, señor. La mayoría, ¿no sabríais en el que era? Cuando se fue a la Icastola, ¿o tenéis algún conocimiento de algo? La mayoría de los alumnos que eran bilingüe, la enseñanza era bilingüe. ¿Las sandereños de la Icastola? La idea es que, bueno, eran dos sandereños. Mónica. Mónica. Y luego otra, su hermana, Gloria. Y nos recita una que era de Morga, que era ciudad en el de los sereños, de dos hermanos, y los dos han fallecido. Sí. Esos tres... Y él me dice, ¿cuándo ha bajado por mano? Mire. No, sí, pero mire... Sí, pero mire todavía no. Pero colaboraba. Vamos a ello. Sí, sí. Con los chavales. Sí. Venga, eran tres, sí. Tres sandereños. Pero luego además de... Andereños, la un santo. No, mira. Los andereños son allá un santo. Sí. La un santo y el gloria. Y luego para las latindias extraescolares, los recitales de poesía que organizasteis, las canciones aquí, una especie de concursos de canciones de euskera, la gente. Eso como, ¿cómo? ¿Quién organiza? Bueno, pues teníamos la visita muy frecuente del organista, de aquí, de Tomás Larila. Y este hombre tenía un entusiasmo enorme por todo el grupo nuestro. Y nos enseñó a Oceo y nos enseñó, pues entonces, algunas canciones que hoy todavía recuerdo, como que yo de San Juan de Porta Recaña y el actor actor. Luego vimos tinta que ya nos enseñaba más concretamente las canciones. Pero era un grupo muy alegre. Y yo esta tarde, antes de venir aquí, comentaba con Oceo. Nosotros, yo soy particularmente un caso especial en la vieja y castora de Gatacán, porque nosotros veníamos de Bilbao. Nosotros veníamos, mi hermana mayor, y yo veníamos de la y castora de Velosticali. Fuimos en el año 32. Y nosotros aquí, pues entroncamos con la y castora, pues nos trasladamos del homicidio, y ya, pues un día. Pues que en Gatacán también hay y castora. Pues ahí, la y castora, se me nota. Y, bueno, una experiencia, primero porque tuvimos la ocasión, yo entonces vine con seis años, mi hermana mayor, pues tenía dos más, y luego la tercera, que también estuvo en el castor de Maite, la que ya no estuvo en el... Bueno, me estoy enrollando un poco, pero lo que os quiero decir es que aquella y castora era maravillosa. Aquella y castora tenía un ambiente, primero, su configuración, tenía una cantidad de luz, y de... Era de una alegría, pero así, sí, nada de alegrías de aliviar. Aquello nacía porque éramos unas familias muy conocidas todas. Y, bueno, pues disfrutábamos muchísimo. Ayer, cuando llamé a mi hermana mayor, que vive en Logroño, Juancho, Logroño era el mayor de los castoreros entonces, después estaba Juancho, en Santa Rica, y la tercera era mi hermana. Mi hermana le llamé y le dijo, oye, mira, vamos a tener una... Nos vamos a reunir los... los viejos y castoreros del ataque, Y tú que tienes buena memoria, pues si tienes algún flash, tienes alguna vivencia de comunicarme y que me vas a dar a los entusiastas del movimiento de Castolas, pues eres... La mujer se me emocionó. Sí, 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 estoy en contacto allí con un grupo y quieren tocar con la... y Castola ya flamante que te llegan a la cana actualmente y con este motivo voy a estar. Y te, pues mira, muchas cosas te diría. Me estuvo tatareando, pues, las canciones que fue el señor Tomás y todo eso, pero me dijo una cosa. Digo, y aquí... Digo, y aquí... Digo, y aquí... Los tres años que vivió en la Taca y en aquella de Castola han sido los más felices de mi vida. Sí, sí, sí. Los más felices de mi vida. Después vino aquella desgracia, la guerra que nos desperdigó a todos, nos destruyó aquella de Castola incidiente y luego, pues gracias a Dios, hemos podido levantarnos de aquello, levantar este movimiento y ahí, qué fuerte que eres en Castola actualmente. Pero siempre con el con el denominador común que habéis quitado, siempre naciendo de la raíz del pueblo, de la ayuda de los padres y de los cercanos. de Castola. Esa también ha sido la impronta fue entonces y lo sigue siendo ahora también. Ahora ya están un poquito más maduras y ya tienen otros respaldos. Pero en los comienzos de las Castolas de aquí tuvimos que poner, yo que estaba en Dios y me ha tocado vivir el desarrollo de aquí de Castola, pues tuvimos que poner también allí. Todos los padres, pues nuestro granito de arena, nuestros hijos, que oíamos por ahí decir, pues cómo se puede mandar a los hijos a una Castola en estas circunstancias, haciéndoles de conejitos de indias y cosas milares que a les escuchar. Pero bueno, no os voy a detener más, esta es mi pequeña aportación. Aquella Castola era encantadora, era fabulosa, lo llevábamos todos malos, y vino lo que vio, pero mira, aquí tenemos una realidad esplendorosa que son las Castolas y estos. Así es. Gracias. La Castola se creó en el 34 y de alguna manera la guerra en el 36, digo el 36, y hay un periodo en que en la época de guerra la Castola continúa, ¿no? Hasta el 37, creo que... Más o menos hasta la primera y dos, la fecha es de dos años, la fecha es de dos años, la fecha es de dos años. Primera y del 37. Hombre, esos días, esa época de convulsión de la guerra, pues también afectaría un poco a la función de las historias. Sí, sí, sí. Había, pues, había, había un mapa de Europa por abajo en la pared, ¿no? Sí, un mapa grande. Y, pues yo, el primer bombardeo de Bilbao en los primeros días de septiembre de 36 y que hasta la que luego se comentaba en los niños y había el surumor de que los rusos iban a mandar aviones aquí a Lamián a combatir a la facción que venía por los seis y también que estaba en un puntero enseñándonos e indicándonos de dónde partían los aviones hasta para mí fue la primera impresión de lo que era Europa y de las dimensiones que había que yo me había dicho mucho hasta entonces y son cosas que quedan como le aprecio, ¿no? Por eso, sí. Bueno, Le Castola, ¿os recordáis de algún libro o algún cuento en euskera o alguna cosa que se manejase? Era mi lengua Le Castola, ¿no? Porque la mayoría erais no erais copaglantes pero de haber manejado porque claro, erais alumnos desde los cuatro años hasta los siete cuando terminó Le Castola en el año treinta y siete ¿cómo se llamó? Hasta nueve, ¿no? ¿Algún tipo de texto en euskera, algún libro de plan la pelea de Le Castola a lo largo de los años ha sido crear sus propios textos pero yo me acuerdo que solamente de las pastas que eran de colores Yo se va pero la de Le Castola empezó a cerrarse cuando empezaron los primeros movimientos de bombardeos cuando empezaron a llegar los aviones por la de Leño Mónica esta se puso un poco cohibida y el tener niños pequeños allí le entró cierto reparo y miedo y es cuando empezaron Yo creo que para el 19 de marzo estaba cerrada la de Le Castola porque yo el 19 de marzo hice la primera reunión hice el de Le Castola pero nosotros así como solían venir a Le Castola de los años anteriores recuerdo yo el doctor Romualdo de la de la de la de la de la y a prepararnos pues yo creo que ya no nos quedamos en Le Castola sino que íbamos en Le Castola de hecho si salimos todos juntos pero en esta la iglesia desde Le Castola pero yo creo que ya estaba cerrada ya porque cuando Juanito un día pasaba decía que él crey que cuando cayó la primera bomba o por aquí ya se cerró donde sí según yo no lo recordaba no sé por qué si recordaréis se solía poner por el lado avisaba con las campanas de la iglesia y el pueblo de la fábrica avisaban cuando iban a venir a los ayer no sé dónde y sí que solía poner que ponía una bandera blanca una sábana en el lugar donde estaba la currilla colocada la entera tenía una sábana eso me dijo Juanito y a los cinco y también María Cruz que no está aquí María Cruz me recordó que al principio cuando sonaba la sirena corriendo al refugio que había debajo del templo pero no en una fecha yo tengo la idea de que sí abundando la idea que cae de Juan en el relato tuyo y Joseba yo creo que por ahí eran las cosas porque luego tuvo el buen bombardeo muy serio que fue el bombardeo de Durango que fue horroroso pasaron por aquí por la carretera camiones llenos de híros y yo fue espantoso y yo a partir de entonces yo creo que la de Castona ya estaría se había tratado además se intensificaron los ataques de los aviones me recuerdo que mi madre nos llevaba a un refugio que había ahí en la mina en la zona en el río en la muro y bueno nos llevó pues pocas semanas porque a mediados de abril a mediados de abril nosotros los tres hermanos que éramos entonces nos fuimos a la colonia de Pedernales nos llevaron allí para y está le exigido bueno pues para ir al refugio un metro que estén los dos solos y tal y nos fuimos a la colonia de Pedernales por eso la de Castona pues yo creo que a partir del ataque que venía ya en el mes de marzo tan fuerte y tal pues si subías ahí a la mina y oía los disparos de frente ya estaba encima pero si estoy seguro que si el día del bombardeo de Edérmica la de Castona estaba cerrando seguro si antes yo no lo he enterado de eso porque yo he estado estuando en Edérmica y nos enteramos por un tío mío que estaba bombardeo de Edérmica o sea que de alguna manera pues eso tres años tres años es lo que luego hay también un dato que yo tengo que la de Castona de alguna manera era Carmel de Izaola Carmel de Izaola y ahí se se hizo una aportación popular en Calvaca de más de 300 personas que dieron para poner el nombre de la de Castona contarnos un poco eso porque luego parece que desapareció que rompieron la placa o sea que en aquella época también había sus más o sus menos en ese momento bueno al principio la de Castona no se llamaba Carmel de Izaola de Izaola de Izaola de Izaola de Izaola de Izaola se llamaba Escuela Vasca que era el número que tenían creo que todas las ciudades de Izaola pero este como debió de ser yo no recuerdo de él porque lo debió de ser el que impulsó mucho o sea trabajó mucho fue el presidente de la Izaola y el presidente de la Junta Ejecutiva para para el proyecto de Izaola de Izaola y donde se ha ido a hacer todo eso este muño trabajó en explosivos en la Dinamita y muño en Brasil era una cosa de un trabajo y muño ahí y entonces en memoria del año 36 se le hizo una placa de marmo a la entrada de Castona se puso la placa de marmo y esa placa se costeó con la aportación de de 10 centímetros una aportación de 10 centímetros por persona que le hice bueno me conocí el doctor de Nacaray el terro y bueno me acerqué y le dije que la Nacaray me dijo mucho de Nacaray y esto soy es alumno de aquella de aquella castola y me dijo pues tú me alegro conocer a un saludo de la castola de Catacano pero te voy a decir que yo estuve en la inauguración de esa castola de Catacano que llevaba el nombre de su hermano exacto después de la gana ya cuando la castola se cierran lo que son los alumnos ya dispersáis cada uno yo creo que Luis tú tienes alguna anécdota por ahí no anécdota pues a mí me tocó pues asimilarme en Suazo porque vivía allí en la de Maristas de Suazo pero antes de ir a Suazo no por el mundo viste antes de ir a Suazo en la de Castola pero entre la de Castola y Suazo por el mundo viste entre la de Castola y Suazo a Gatas por allí en Suazo vivía yo al campo de fútbol al campo de no pero entre entre en la de Castola y en la de Castola y en la de Castola tú a la de ya te están contando a todos eso fue mucho después pero eso no vamos a ahora estamos en la de Castola y ahora después de la de Castola yo vivía lejos de la de Castola y que me costaba ir con cinco años desde la cruz allí por el camino de arriba que iba a contener esa bala entonces el centro de la bataca no estaba Placa Coche el centro de la bataca no era Placa Coche no, no el centro de la bataca no era este Placa Coche no era nada no la bataca era Transvía para la coche no había nada el cine yo recuerdo que el día que echaron la primera bomba que era domingo y que estamos en Rosario a la salida y que algunos se pusieron debajo de las pilas del agua bendita y llegó Ani de Guendí de Buden que había estado ya por el frente y dijo ese es un punter y echó la bomba en la catálica y todos nos refugiamos en donde no debíamos nosotros en la casa de Chirri que era vieja y que se puede decir masaba algo pues fíjate nos cayó tan el fin y luego pues nos fuimos al refugio que había en Nagusu en la cantera y los últimos momentos que decirlo yo estuve en Tarazón o sea que no el bombardeo de Garnica y eso lo vi desde el aire en los aviones lo vi ahí desde el monte bien luego también bueno yo tengo un idea de que la andereño Mónica de Cumberri después de la guerra pues tuvo bastante represalias o no pudo ejercer como andereño y bueno esto tenéis conocimiento de eso que es lo que realmente porque yo la idea que yo tenía es que ella era maestra y bueno por el hecho de haber estado trabajando en la Icastola mandereño pues no pudo luego ejercer en las escuelas sí bueno trabajaba en casa trabajaba en casa ¿no? sí yo durante muchos años he hecho muchos problemas sí he hecho muchos problemas allá sí porque me preguntaba y le hacía los problemas me he contado a casa sí era bueno maestra yo quería hacer un apunte respecto a donde íbamos después de todo aquello porque nosotros corrimos la pólvora en Pedrales luego nos fuimos a Zarab que nos llevaron eran unos 300 los escuelas de serie de la Polaria de Pedrales pero vinimos a Caldaca no pues en septiembre en el 37 vinimos ¿y a dónde fuimos? pues a una escuela porque no a las de el doctor Gandasegui porque estaban en obras había habido bueno no sé si tropas y tal y estaban un poco desconchadas y entonces había ¿os acordáis que había una escuelita que improvisaron ahí en lo que se llama la Casa Roja? ah sí aquí sí aquí aquí yo como mucha gente que para mí fue un shock terrible después de la experiencia de las Icaspalas y venir a aquella escuela fue terrible pues muchos de los que estuvimos ahí pues fuimos ahí esa esa roja estaba don Rufino ¿no? sí don Rufino Ochoa era el maestro ¿dónde? y luego cada uno ya nos fuimos a Maristas yo por ejemplo recuerdo que Mónica estuvo prohibido no podía dar tengo un poco las dos situantes o después o después Mónica estuvo dando clases en las casas yo no a las casas cuando él andaba con las casas yo no fui alumno de ella pero mis hermanos sí o sea iba iba de una casa se me viene en una casa cuatro o cinco y le daba clases yo no he ido a la escuela mazinal hasta los diez años que fui al colegio hasta los diez años después estuve con ella de algún alumno de ella en casa en su casa lo que no recuerdo es si esperaba las casas en las casas fue antes de empezar a dar ella en su casa o fue si empezó a dar en su casa y luego le prohibieron y empezó a dar en las casas hasta que de nuevo le autoritaron las casas pero daba empezó a dar no sé exactamente si fue antes o después pero llegó incluso a dar clase en las casas con miro cuatro o cinco recuerdo que iban mis hermanas Garmini Garmini que ha muerto hace poco y en casa de Garmini daba de Garmini se haguen una más y yo ya he cometido una o sea Monika académia de la clase ni que es agotó de la clase no txikia dintzenean no negoan o cursar de la negoan eda pañan y que es en el momento artar Monika salán que esto lo han dereño a esta va bueno debe que tú da escuela de la clase de la clase andereño y que desconocía yo desconocía hasta que Josebal me comentó a Mónica la conocía pero desconocía el hecho de que no le permitieron dar clase en las escuelas públicas de aquel momento pues porque había sido el dereño de castell entonces bueno pues no sé alguna otra cosa yo mucho con ella porque venía mucho por casa si no faltaba yo creo que tres días a la semana estaba con vosotros si fue no sé me impactó un poco quiero decir que porque le conocí le conocí yo siendo pequeña le conocí pero tenía desconocía no tenía reconocimiento y ha sido si tenía un padre que era famoso además Genaro la otra tenía yo que era padre yo la otra tenía yo me dedica esa fue creo que con Rascol yo tenía muchas cosas que se ha muerto se ha fue a Brantia con los niños de la POS si a Brantia yo sé que fue a Brantia se fue con los niños de la POS y luego se casó a Madrid fue a Brantia Madrid ha continuamente habido aquí pero no tenemos ningún que estar bueno bueno asco en chat no saber reía que se han mirado suposo hacer no en el chat hay nigue uno que se entera que nace y casto la hoy da malo barrio que no teo y casto la rinus es he sido goistu no podemos olvidar que desde hace años pues en el tema de la verdad que no ha habido gente que ha querido que este pueblo tuviese su escuela básica inicialmente después en castola y que en sus que hay puntos comunes como antes hemos comentado desde las hijas tolas del 34 a las actuales en cuanto a la participación de padres en cuanto a participación de otros entes del municipio y yo creo que que el futuro de esa Euskal Escola Nacional que yo espero ver espero conocer creo que la aportación de esos padres y madres que en su momento no han dado a sus hijos en la encastola de esa gente que aunque no tenía hijos en la encastola apoyó en el 34 en el 67 en el 2012 y pues que tenemos que estar contentos de haber aportado algo a ese proyecto común que tira para adelante y que esperemos todos pues bueno que dé algo gracias por todo y que de alguna manera quiero decir que la memoria histórica pues en parte hemos intentado recuperar quizá un poco tarde que este trabajo podríamos que haber hecho mucho antes en parte por desconocimiento pero bueno que es que recasco a todos nosotros vamos a ver Gracias.